Primera vez que veo este tipo de accidente esta es nueva se ha roto el timón me saque la M me saque la miércoles hoy día nos vamos a Ancon pero no vamos a ir por la ruta clásica que es toda la Panamericana ida y vuelta vamos a ir por una ruta que ha ideado el Gorito Rider que es prácticamente una vuelta que tenemos que pasar por Universitaria este es el primer punto que estamos ahorita estamos yendo a Universitaria y de ahí ya poco a poco les voy explicando a detalle la ruta pero en grandes rasgos es ir por la zona que se va para Guarangal a San Benito y de ahí se cruza y se llega ahí recién a la Panamericana y de ahí ya llegamos a Ancon y de ahí se tiene que pasar por la por Santa Rosa, la playa por ahí y de ahí a la trepada Pachacute que es una trepada baja que era una playa suave pero si tenemos que pasar por ahí y de ahí ya entramos a Gambetta y de Gambetta ya por por Naranjal creo que salimos nuevamente a Los Olivos es una vuelta prácticamente por el Lima Norte acá justo estamos llegando a la entrada a Guarangal esta avenida se llama Camino Real creo ahí a simple vista somos como 20 25 personas más o menos buen número hemos juntado hoy día vamos vamos cuando uno quiere ir a Guarangal se tiene que ir de frente por esta zona pero ahorita vamos a ir por la izquierda esa avenida es Santa María esa es como que ya no sea San Benito pero tampoco vamos a ir a San Benito tenemos que llegar de frente todavía acá es por esta avenida acá llegamos a un óvalo para la gente que se va a San Benito de acá esta óvalo es para la derecha pero nosotros que tenemos que salir por las Lomas de Caraballo así se llama la avenida tenemos que ir de frente de frente nada más ya yendo de frente ya salimos el objetivo es llegar a a la Panamericana por el óvalo de Zapallano por el óvalo de Gambetta ya casi al final llegando a la Panamericana cuando se voltea a la derecha acá hay una trepada por acá igual la ruta va a estar en estrada ahí en la descripción pero acá hay una trepada que la gente al comienzo no quería pero ya se animaron bueno a la fuerza pero ya caballero de lejos se ve más grande de lejos se ve más grande de lejos se ve más preguitado no preguitado daño habitual no se ve tan feo pero es corta pero es corta en el mercadito espero tres peronitos que es una parada técnica gracias 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 no me entienden pero hace rato yo pregunté y me dijeron que era para allá apretar y ahora me dicen para el otro lado está bien ya problemas técnicos que nunca faltan ahora sí acá viene una bajadita ya vamos Armando vamos muy bien de toda la ruta de la Panamericana Norte creo que este es el tramo que más me gusta uno puede ir así tranquilo y así prácticamente sin pedalear y estamos a 35 por hora más o menos sí ya pedaleando ya más fuerte ya se llega hasta 50 creo pero como estamos en pelotón ya es más tranqui también ayuda porque son las 9 y 20 de la mañana y no hay sol está fresco tampoco están nublados todo está bien el clima está perfecto hasta ahorita hasta ahorita ojalá que siga así ya estamos en Ancón ahora vamos a buscar dónde es el Pan con Pejerrey por acá creo que se llega el balneario no estoy seguro acá a la izquierda ah acá estamos ah 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 ¿Acá es? ¿Ahorita cerrado? No, ahí estoy. ¿Acá? Acuérdense que no voy bien contigo. No hay niña. Al final sí comimos pa' con peserrey. Ya se había acabado porque ya prácticamente son las 10 y media de la mañana. Pero sí, sí conseguimos. Ahora estamos yendo a Santa Rosa. Tenemos que hacer una trepadita, creo que chiquita por acá. Hemos llegado hasta este punto nada más. De acá está cerrado, dice. Dice que ya está todo... Todo comprado. Lo han comprado esa parte para que hagan un espacio privado. Sí. En unos añitos ya debe estar, dice. Dice que lo va a hacer tipo punta negra. Así nos estaba comentando la señora. La gente tiene unas ideas. Ahora estamos yendo acá a tomar la foto en plena playa. Vamos a ver con las bicis. No sé que ha querido hacer el perrito de día. Porque es un espacio que estaba peor. Me entregué el celular hasta que no haya capacidad. Ya hemos subido. Ahora tenemos que subir en la parte de acá. Acá comienza la trocha. Acá comienza la trocha para poder llegar hasta Santa Rosa. Acá me entraba para la izquierda. Porque por la derecha creo que hay mucha tierra suelta. Mucha arena suelta. Supuestamente por acá es más tranquilo. O al menos por acá se puede manejar. ¿Sigue todavía atrapada? Sí, yo trepado ahora sí. Ah, recién comienza la atrapada? Sí, recién comienza la atrapada. No, no tanto si pones. No, no tanto si pones. No, si iba a ser. Ya salió el sol, no? Sí, ya salió. O sea, no tanto. Pero ya está que quema ya. Sí, ya está quemando ya. Vamos a salir rovinciados. Ya llegamos a pista. Ahora sí. Acaba un poquito más y ya estamos a punto de comenzar la atrapada de Pachacuti. Pero está un poquito más allá todavía. Recintamos por Santa Rosa. Acá estamos en medio de todas las casas buscando cómo bajar a la playa. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí encontramos. Vamos. Acá les cuento. Acá la playa o entrar en la playa está está prohibido. Acá está viniendo la fiscalización. Lo que pasa es que hay bastante gente que se está metiendo. Y están que lo sacan, va. Sí, pero recién estamos acá. Esperamos que está prohibido. Así que caballeros no tenemos que salir. Por ahí está la gente. Ahí está van a venir para acá ya también. Porque solamente, según lo que nos dice, solamente está permitido esta zona. Es esta parte de acá. No se puede entrar a la playa directamente. Ahí está, ahí está. Acerca el pata de fiscalización a la gente. A ver qué les dice. Ahí está. Tres doritos después, vienen para acá. A ver qué les dice. No se puede entrar. Ya te he mentido. A ver qué les dice. Al final estamos deliberando ahí si nos egresamos por Pachacute, no nos egresamos por la Panamericana. se ve bonito la vista de acá se ve bien chévere aca esta ahí esta se ve bacano si chévere si se esta observando va solamente a encontrar la línea en ese tramo hay mucha tierra suelta es arena en realidad no es tierra suelta es arena aca esta ya uno tiene que empujarnos a caballero ahi esta la playa de aca tambien se ve una bonita vista chévere venir de día es distinto que venir de noche porque la ultima vez que viene por aca fue los 200 km de toda la vuelta a lima y no se veía nada ahora si ahora si se ve bien esta bien esta bien esta bacan bueno al menos a mi a mi si me gusta por ahi hay uno que otro que esta negando pero normal normal es en broma es en broma en general esta chévere la ruta es la trepada a pachacutec son mas o menos unos 4 km por ahi y la pendiente promedio es mas o menos unos 6% 7% llega hasta 10-11% si un poquito duro pero de todas maneras se puede el calor nomas es lo que mata un poquito listo aca acaba la trepada de aca ya todo lo demás es bajadita ya prácticamente uno que otro es el pechito pero casi nada casi todo plano pero hay que esperar a la gente poco que viene por atrás que ha pasado? hay hasta de 14.000 soles hay bueno hasta la Municipalidad de Ventanilla tenemos que llegar la gente dice que se ha venido por aca para almorzar ahora vamos a buscarlos porque ya son las 3 de la tarde ya hay que meterle algo bueno ya almorzamos ahora si continuamos el viaje son las 4 de la tarde me imagino que una hora hora y media llegamos ahora vamos por Gambetta aca tenemos que entrar a la a la izquierda al costado del rio Chillón es el ultimo tramo antes de llegar a los Olivos bueno chicos ya estamos por la avenida Cantacallao ya estamos a unos kilómetros no más en total hemos hecho o vamos a hacer 80 kilómetros y como 5 horas de pegaleo ya de aca ya prácticamente son las 5 de la tarde tengo que llegar a trabajar hacer unos pequeños trabajitos a pesar de que es domingo la juta completa la voy a estar poniendo en la descripción del video también va a estar en Google Maps sin estraba en los dos voy a tratar de ponerlo para que lo puedan tener ahí cualquier cosa también está en el link de Instagram que me pueden seguir cualquier cosa me pueden comentar o subir por ahí y no olviden suscribirse al canal porque según las estadísticas el 70% de la gente que ve los videos no esta suscrita y me ayudan viendo un montón en esa parte primera vez que veo este tipo de accidente esta es nueva se ha roto el timón me saque la M me saque la M que duro que onda esta vez ese timón justo se ha caído se ha roto el timón justo en el cruce de Marañón con Guandoy en medio de la pista y yo lo vi así y me fui a la mierda no se ha caído felizmente que estaba desde que no había carro no había carro estaba en el rojo pero en ese hueco estas caído estaba en verde creo pero no pasaba nada no pasaba nada ya te compré una mejor calidad no pasa nada con luces ya saben bicicleta Camp timón timón luces no lo compren también su timón timón roto que más que más ha pasado cadena rota llega a su casa se va a dar cuenta que el brazo esta roto todo que más que más esta fallando ahí está están las consecuencias este es el karma de la ruta ahí está este es mi castigo chao la verdad que nunca he visto ese tipo de caso que se rompe el timón no sé si alguno por ahí sabe por qué motivo pasa de repente por el peso que está solo exigiendo para la parte delantera o demasiada trocha hecha no sé y ha pasado ahí también se le rompió la cadena pero ya eso fue por la caída justo se cayó en un hueco ahí en medio de la pista pero se paró al toque felizmente al final como vive cerca se va a ir caminando su casa no está muy lejos imagino que caminando al darape en media hora por ahí realmente no pasó mayores así que todo tranquilo en realidad solo tiene que llegar a su casa y curarse un poco el raspón que se ha hecho me imagino y nada más y cambiar el timón claro y no sé si alguno tiene alguna recomendación de un timón o le habrá pasado algo similar porque la verdad me parece algo extraño y como da un poco de cosas también que a cualquier persona le puede suceder eso y como puede uno saber si el timón que tiene aguanta aguanta o es de buena calidad o como es la cosa como funciona eso ahí bueno chicos ya saben cuídense de todas maneras siempre que se prevenido aunque hay cosas que a veces siento que uno no puede no puede predecir listo nos estamos viendo hasta el siguiente video chau chau